¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ernán? Guadalando en el festival como santiadeño Costumbre del parco es hacerlo sin miedo La moza más linda, ansiosa espera Agarrate que voy mi amor Con ganas de mudanciar Y en el corazón repitar El alma y enamorar Se van animando otros bailar Y dejes me comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más Con tu actriz y palma Y la gente reto es hoy como santiadeño Una niña del lugar asoma su cuerpo En el gran escenario se arma el revuelo Todo es alegría bajo mi cielo Hay un viejo que está chupado No se imponcha ese revolver Y si tomas a la clara Digamos, ay, va a quedar nomás La última vez que está Para la toalegue Levantemos por el baderal Están batiendo pa' terminar La donosa sigue igual Gloreando su zarandeal Mirando este mundo estoy como santiadeño Y la gente reto es hoy como santiadeño ¡Gracias!